Número 23. ¿Cuál oración está escrita de manera correcta? Y aquí tenemos cuatro oraciones, ¿ok? Estas oraciones tienen un fallo en una de sus palabras cada una, excepto por una. Este fallo en esa palabra es porque les cambiaron la C, la Z o la S, ¿no? Se las cambiaron, así que básicamente es lo que tenemos que identificar. Empecemos por la primera. La primera dice, debemos recetar la dosis exacta, ¿no? ¿Ok? Esa palabra dosis con Z al final es incorrecta porque se escribe con S. Vamos con la siguiente. La palabra fragua no lleva diéresis, ¿ok? Diéresis está mal escrita, ¿o por qué? Pues bueno, básicamente porque se escribe con cis al final, lleva una S en vez de una C, ¿ok? La palabra que está bien escrita en esta oración es, acabamos de leer la metamorfosis, libro de Frank Casca, creo. Lo leí en la preparatoria, ¿no? Como nota. Metamorfosis es correcta, ¿por qué? Porque termina con cis, con una S. Y finalmente D, que obviamente está mal, dice, análisis es incorrecta porque se escribe con S al final. Y bueno, básicamente, súper rápido este ejercicio, ¿no? Número 24. Seleccione el sinónimo de la palabra en negritas. Y bueno, tenemos esta oración. El problema de motivación en los alumnos es para muchos docentes un escollo insalvable. Y bueno, queremos encontrar el sinónimo o la equivalencia de escollo. Lamentablemente es una palabra rara. En el día a día yo nunca la he usado, ¿ok? Pero bueno, tenemos que encontrarlo sí o sí. Y tenemos cuatro opciones. Obstáculo, dilema, asunto, fortalecimiento. Básicamente por el contexto, en caso de que tú no entiendas qué palabra es, incluso pudieras atinarle, ¿no? Por ejemplo, asunto no tiene pinta ahí. Simplemente no tiene. Porque estamos hablando del problema. Entonces tendrá que ver con un problema, ¿no? Fortalecimiento tampoco tiene pinta. Dilema, tal vez. Yo me diría por obstáculo. Sí, yo sé que tal vez mi opinión esté un poco sesgada porque ya sé la respuesta. Pero en principio mencionan el problema de motivación en los alumnos, ¿ok? Y a mí no me parece que fortalecimiento, dilema, pues esté como acompañado con insalvable, ¿no? Eso lo doy como nota. O sea, ahorita vamos directamente a respuesta, si tanto rollo, ¿no? Pero básicamente cuando uno no sepa este tipo de palabras, siempre hay formas de tratar de darle, aunque no le des y aunque no estés incluso 100% seguro. Pero bueno, vamos con la respuesta, ¿no? Básicamente para poder responder esto, pues necesitamos saber qué es escollo. Y escollo, por definición, es lo siguiente, ¿no? Tiene varias definiciones, según la RAE, pero la que a nosotros nos interesa es la siguiente, ¿no? ¿Dificultad o obstáculo? No hay de otra, ¿ok? El problema de motivación en los alumnos es para muchos docentes un obstáculo insalvable, ¿no? O una dificultad insalvable, en este caso es obstáculo, ¿no? Ok, en este caso también tenemos como respuesta, pues obstáculo. Básicamente la respuesta es A. Y aquí termina. Muy bien.